Tenemos a Eddie, Carla, Kiara, Rodrigo, Verónica, Cosette, Diego y Xiomara. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo está bien, jóvenes? Sí, Miss. Ya, me alegra. ¿Y el resto? Sí, Miss, ¿todo bien? Muy bien, jóvenes. Para la clase pasada les pedí una frase que englobe todo el desarrollo de su vida por el paso de las aulas antunesinas, ¿verdad? Me imagino que ya habrás tenido el día de ayer para pensar y hoy ya lo tienes claro. ¿Ok? Hoy me lo vas a comunicar. Si es posible, lo escribes por el chat para que quede grabado, para que quede escrito y poder utilizar esa frase con las exposiciones que ustedes han trabajado en el trimestre pasado. Si no llegases a entender algo, por favor, pídeme que te vuelva a repetir. Estoy un poquito con inconvenientes de salud. Si no me escuchas, si no me escuchas, si no me entiendes algo, por favor, pídeme que te vuelva a repetir. ¿Ok? Mi Selena. Dígame, Carla. La frase era de cómo es mi experiencia con las clases virtuales o en sí en el colegio. En toda tu etapa escolar, desde que has llegado al colegio, en toda tu etapa escolar, ¿sí? Por eso les decía... Primero era septiembre, la frase y tercer trimestre y la clase, ¿no? No, primero, tercer trimestre, porque es lo que estábamos trabajando recién, ¿no? El tercer trimestre. Tu frase de septiembre, no sé si ya habíamos hecho la carátula de septiembre, si no, la trabajaban ahí. Y luego tu frase. Esa frase que has escrito en tu cuaderno, la vas a escribir por el chat. A ver, creo que tengo habilitado. Entonces, lo envía para poder tomar nota de esa frase y poder trabajar, ¿sí? Ahora sí, los que ya lo tienen, vayan escribiéndola. Los que no, piénsenlo y lo pueden mandar en el siguiente bloque. Hay algunos, como por ejemplo, alguien me mandó Eddie. Eddie me ha mandado ya su frase. Los que no lo han mandado, por favor, pónganlo ahorita en el chat. Y si no lo tienes pensado, trabájalo, piénsalo y me lo vas a dar después en la siguiente parte. ¿Ok? No se vale copiar. Trata de estructurar en esa frase tus años que han pasado por el colegio. Algunos uno, ¿no? Otros dos, tres años, otros toda la secundaria, otros desde primaria, ¿no? Y tenemos algunos desde inicial, creo yo, ¿no, José? ¿Es así o estoy equivocada? A ver. Desde inicial. Desde inicial, ¿cierto? Entonces, toda su vida estudiantil en las aulas antunesinas, pues, tiene mayor conectividad, ¿no? Con el colegio, de repente, los que han llegado el año pasado, un poquito menos, ¿no? Los que han estado en dos, tres años, un poquito más del que llegó el año pasado. Trata de resumir ese sentimiento hacia las aulas antunesinas en una sola frase. ¿Ok? Entonces, te vuelvo a repetir. Si lo tienes ya, escríbelo mediante el chat. Y si no, lo vas a mandar en el siguiente bloque. Jóvenes, les dije que el día de hoy íbamos a trabajar geografía, ¿no? Vamos a, necesitamos terminar esa primera parte de geografía, ¿no? De libro, para poder empezar el libro que recién salió. Entonces, te dejo, a ver, vamos a mirar por aquí. A ver, un ratito. Tenemos la frase de... Ya, de Rodrigo. Ya, de Verónica, Segovia. De Kiara, también. Quizá, Rodrigo, si lo haces un poquito más relacionado al colegio. A ver si puedes lograrlo. Está bonita tu frase, pero inspírate un poquito más en relación a tus vivencias. Que has tenido con el colegio, precisamente, Antuno. En geografía, también tenemos que hacer igual, poner la misma frase. No, 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 no. No, la frase que tú has trabajado ya en historia, esa misma quiero que me la comuniques. ¿Sí? Ya. Y ahorita en geografía, trabaja, pues, la carátula, los que ya hicieron su frase. Hay unas frases muy bonitas. Te das cuenta, no hay nada que hayas acabado de... Copia y pega de internet, ¿no, chicos? Trabajen algo que ustedes sienten, expresen sus sentimientos. ¿Ok? A ver, ¿quién más? Sí, en realidad, Rodrigo, todos aplican, ¿no? Es, todos los que quieren obtener, aplicar, digamos, el esfuerzo, la dedicación, ¿no? Para obtener victorias. En realidad, la frase está bonita, ¿no? Pero si tuvieses otra más relacionada al colegio, tu vivencia con el colegio, puedes mandarla. A ver, vamos a leer a Verónica. A ver. Sí, está bien, Verónica, está bien. Ya, Diego, está bien. De repente, tienen alguna queja también, ¿no? En una frase que quieran expresar aquello que no encontraron en el colegio, ¿no? Que llegaron con ansias de poder encontrarlo ahí, pero lamentablemente no pudieron encontrarlo en la taula santinecina. Entonces, también pueden expresar ese sentimiento, ¿no? De algo que faltó en el colegio. Pueden expresarlo también. ¿Sí? Por si acaso no me pongan algo que no encontraron, chicas o chicos, ¿no? La parte amorosa no me quiero enterar. Ok, jóvenes, te voy a ir compartiendo el tema del día de hoy. Voy a ir avanzando. Tu carátula en geografía. Tu carátula en geografía, tercer trimestre y septiembre, mes de la perseverancia. Y vamos a ver, según lo que nos tocaba en el libro, el calentamiento global. Calentamiento global, jóvenes, título del día de hoy. Fecha, hoy estamos 16 de septiembre del 2020. A ver, indíquenme si ya puedo continuar. Sí, mis. Ok. Vamos a ver qué cosa es calentamiento global. Es un término que ustedes lo escuchan mucho en las noticias, ¿no? Es un tema que debido a las diferentes formas que tenemos de clima, nosotros utilizamos este término de calentamiento global, ¿no? Debido a la variedad climática que tenemos, decimos que se debe al calentamiento global. ¿Pero qué es calentamiento global? Es este fenómeno del aumento de la temperatura, la temperatura media, que sube desmedidamente debido a los gases de efecto invernadero, los famosos K. El calentamiento global es un fenómeno que afecta negativamente a la Tierra porque va a aumentar desmedidamente la temperatura, afectando las condiciones climáticas propicias para el desarrollo de la vida terrestre. Hablamos de vida en general, ¿no? La vida humana, la vida de la flora, de la fauna. Entonces, el calentamiento global viene a ser este fenómeno que afecta en forma negativa al desarrollo de la vida en nuestra Tierra. ¿Y a qué se debe este aumento de la temperatura, un aumento desmedido de la temperatura, al uso, ¿no? Al incremento del uso de estos geles. ¿Qué cosas son los geles? Gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero, ¿por qué afectan tanto la vida en el planeta? Porque son gases que van a favorecer la retención del calor en la atmósfera. Por supuesto, ¿no? Engloban el calor, lo atraen el calor en la atmósfera y eso va a generar el aumento de la temperatura. ¿De qué gases estamos hablando? Del vapor de agua, del dióxido de carbono, del óxido nitroso, del metano, ¿no? Y de los clorofluorocarbonos. Esto me imagino que tú los has estudiado en química, ¿verdad? Aquellos compuestos químicos que se utilizan para la fabricación de aerosoles, ¿no? De, de, en la industria, en realidad en la industria química. El dióxido de carbono, ¿para qué, en qué afecta, ¿no? Al calentamiento global. A ver, un ratito, jóvenes. Decimos que el dióxido de carbono, ¿no? Lo encontramos en la atmósfera debido al uso de combustibles ósidos, ¿no? ¿Y cómo este afecta? Pues aumentando la temperatura media en el planeta. Este uso de combustible se utiliza en la industria, en el transporte necesario para la industria y el transporte. Entonces, el uso desmedido de estos gases generan el aumento de la temperatura. Así tenemos, pues, el óxido nitroso, el metano, y todos estos gases van a producir la alteración del clima. Y a ello denominamos, pues, este cambio climático, ¿no? La modificación persistente del clima. Entonces, tú me avisas, jovencito, si es que has terminado de trabajar hasta ahí. Te voy a dar dos minutos. Eso sí, me indicas, por favor, si es que has logrado trabajar. Una consulta, jóvenes. ¿Quién ha recogido el libro? ¿Quién es? O mejor dicho, ¿quién le falta recoger el libro? Vamos a preguntar uno por uno, ¿ya? Si no, no contestan. Yo lo tengo mismo. No tiene gago ya. No tiene gago ya. Yo tengo, yo tengo. Mis, Elena. Dime, Carolina. ¿Se acuerda que yo dije que todavía no tenía mi libro? Ya, mi familia por allá no fue a recoger, pero todavía no pueden ir a recogerlo ni nada. Va a ir bien anoche o mañana a recoger mi libro todavía. Ah, pero ya lo recogieron del colegio, ¿no? Sí, del colegio ya lo recogieron. Ya, ok. ¿Quién más? ¿Carla, tienes libro? Sí, mis. Solo dos no tenían, mis. ¿Quién era? Era Carolina y Cater. ¿Ahora el verso? Cateri, ¿ya recogiste tu libro? Sí, mis. Ya, ok. Entonces, ya no tengo que entregar ningún informe al colegio. Todos tienen libro. Muy bien, chicos. Solamente me comunica si es que lograste trabajar hasta allá. Te voy a dar tiempo. Gracias. 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 Me avisan, por favor. Un minuto, a mí, por favor. No. Gracias. Gracias.